Daniel, gracias. Toma respeto. Si vemos nuestro dinero y febrero, eso todavía es lo peor. Trae al no minas el domingo, confío en ti. Ocupación turística. ¿Qué dices, Sergio? ¿No minas el domingo? Pues estamos viendo que... Estoy con el superchat de YouTube. Si queréis poner comentarios y que los ponga aquí, vos tenéis que pagar mucho dinero. No acepto el superchat de menos de 100 euros. Pero te darás cuenta, Sergio, que a la vez hay olas que mojan más. Voy a parar el directo inmediatamente. Me parece vergonzoso ni un superchat de 500 euros. Ni un superchat de 500 euros. Quita el sonido de esto, Sergio, por favor. ¿Qué quieres que quites? Os des cuento. O sea, ni Sergio me hace caso. Pero estoy al debate, tío. ¿Cómo luego voy a comprobar lo que está diciendo el otro si no estoy escuchando al que se supone que le va a dar la réplica? ¿Qué están haciendo? O sea, por culpa de que no me hacéis superchat, tenemos una encuesta ahora mismo en Twitch que dice, Roma, Roma nos hará caso en Twitch y una respuesta es no, no nos quiere. Y ahora... O sea, que sí. Vale, joder, vale. Este es colega mío, ¿eh? Este es colega mío. Bienvenido. Podéis quedar, por favor. Os suscribís a Twitch y me dejáis los cuartos, ¿vale? ¿Es puro empresario? Si no, no. Pero superchat mínimo es 50 euros. ¿Vale? Ojetos. Charlie Buchanan, Buchanan, se ha hecho suscrito con Prime, que os podéis suscribir con lo de Prime, ¿no? De puta madre. RGG Cantera se ha suscrito con Prime. Necesito que las mil y pico personas que estáis en Twitch ahora os suscribáis. ¿Vale? Y que me hagáis superchat de mínimo, acordaos de la cifra que dije antes, 200 euros. Realmente, por favor. Tenemos que conocer internacionalmente y la gente realmente sepa. Tenemos cinco líneas. Queremos ver a Rubén, por favor. Rubén, habla más. Interrumpe a la gente. Sé mal educado. No dejes hablar. Corta a Iker. Corta a Iker y habla. David se ha hecho suscriptor. David CMS. Espera, espera. Michael Knight se ha suscrito con Prime. ¡Michael Knight! Mi amigo Michael Knight. Espero que seas tú, Michael. ¡Michael Knight! Rubén, interrumpe a Iker y habla tú. Proyecto. No puedo estar las dos cosas. Estoy aquí en Twitch. Estoy en YouTube. ¿Verdad? 12 CM Down Curve se ha suscrito con Prime. Increíble. Increíble el puto nombre que tienes. 12 centímetros. 12 centímetros Down. ¡Investigue! Te voy a dar 30 metros en erección. En serio. ¡Tan grande es! Espera que se me está llenando todos suscriptores esto. O sea, esto ha sido una puta locura. O sea, SameLen19 se ha suscrito. Gracias. Putas gracias, joder. Allá donde estás en tu puta casa. P3RSEOMedia. ¡Vaya mierda de nombres que tenéis! ¡Gracias! 25 pares... Pero qué putos nombres... Black Smith, vale. Lambreta Forever, vete a tomar por culo. Iker, deja hablar a Rubén. Y vosotros hacedos puto Superchat de 50 euros. Que yo aquí gratis no estoy, joder. ¿Cero? Sergio, di lo que sacaste antes en Superchat. 2.500 euros. Sí, yo en el directo anterior, en el que me estaba tocando y tenía solo 1.500 personas, gané 50... No, 50.000 no. Eso es mucho. Pero 7.800 euros sí que me saqué. ¿7.800? Sí, sí, sí. En Superchat, tío. Gente que te manda 5 paus por aquí. Voy a hacer una cosa. Mira, los españoles que... Yuki, gracias, Gaby. Gaby, suscrito también. Rob Gardon, suscrito también. Suscrito también. ¿De qué existen? ¿Suscrito? ¿Suscrito también? ¿Qué cojones estáis haciendo? Raider, se ha suscrito con Prime. ¿Pero qué estáis haciendo? Esto es una locura, tío. Rubén, sin hablar. Vosotros suscribiéndolos de YouTube sin hacerme puto Superchat de 100 euros. ¿Qué cojones pensáis que estoy haciendo aquí? Quiero ir a Andorra, tío. Quiero ir a puto Andorra. A ver, un segundo. Tengo que gestionar yo los putos Superchat. Rubén, habla. Raider, Raider, 500 moneditas estas de Twitch para el chat de Andorra. ¿Cuántos son 500 moneditas? 5 euros. Ha sido pandemia. Bueno, han conseguido que... Tengo calor. Y Rubén no está hablando. Mi puto Twitch al estrellato. Al puto estrellato. Gracias, Enrique. Seguramente también podemos tener algunos indicadores adelantados porque... Verga, verga legionaria. Verga legionaria se ha hecho... Me dais de comer. La crisis más gorda, ¿no? Porque esos fondos nos los va a proporcionar. Vais a un rico de comer. Vamos a ver, Gregory. Quitamos las etiquetas de las... ¿Qué hacía, Conrado? Dice menos una parte de un retrato humano. No llevo pantalones, ¿vale? No llevo pantalones. No llevo pantalones. Nunca llevo pantalones en los directos. A ver, a ver, a ver. Levanta la pierna para que la veamos. No, enseño la rodilla un poco. Bueno, encídese a la rodilla. Pero mira. De empresa. De empresa. El estudiar que unos pañales bajan de precio y se dejan de vender. A ver. Grabando. Saluda a Sergio, a Iker. Hey, Iker, ¿qué tal, tío? Hemos estado aquí viendo el programa, Roma y yo. Iker, tienes que dejar que se acuchillen más en los debates. Que se acuchillen más. Yo te dejo las manchas. Pero tú dejan que se serruchen. Tienes... Tiene que ser así. La gente quiere sangre. Tira pan, tira bollos, tira cuchillos. Iker, te queremos. A ti le cargas, te queremos. Guapos. Guapos. Y esto pa'l Twitter ahora. Esto pa'l Twitter, sí, sí, sí. Ay, pa'l Twitter ahora, ya verás. Pa'l Twitter ahora, esto, eh. Pa'l Twitter, sí. Mándame un guasta. Mándame un guaposar par Twitter. Estamos aquí 5.500 personas que lo que no comprendo es porque no me estáis haciendo 5.500 superchat de un euro. Sí, si todo el mundo hiciese un superchat de un euro. O todos podemos hacer un superchat de 5 euros. Y me quito la ropa. Dice... Si llego a 4.000 euros de superchat, me quito la ropa aquí. Pero todo. Vamos a ver. ¿Qué es eso, tío, que tienes en la cara? Espera. Nada, dale. Il Juhani se ha hecho suscriptor con Prime. Te quiero, dime, dime. Es un tomate, tío. Es como un tomate, ¿vale? Pero que mola mucho aplastarlo. Entonces luego le puedes poner también boca. Así, mira, por ejemplo. Qué guay, ¿no? Está guapísimo. Llevo todo el debate. Mira, mira, mira. ¿Sabes el placer que produce esto? Chupar ese tomate es un poco como comer un culo, ¿eh? Sí, básicamente. Es como un culo un poco chungo, ¿eh? Es un culo... Bueno, sabes que hay culos con cierto sobrante de pellejo. Sí, el otro día hablamos mucho. ¿Sabes que el otro día, después del directo ese, el del blanqueamiento anal... Sí. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que me metí en Twitch, tenía la página abierta y al irme no sé qué se me coló en Twitch de repente un ano abierto brutal. ¿Y toda la gente de Twitch vio un ano enorme? Sí, pero la movida es que Twitch te banea si se te cuelan mierdas sexuales. ¿Y te banearon? No, porque fui rápido y eliminé el directo instantáneamente y al hijoputa que hizo clip también eliminé el clip ese. ¡Qué grande, tío! Toma tu maldito superchat, espero que este sí lo leas. Estos cinco euros dáselos a Sergio. Lo único que ocurre... Lo único que ocurre es el directo. O sea que me haces un superchat para menospreciarme y para dárselo a Sergio. La verdad es que está ahí ajustado un poco a la realidad. Guapos sois grandes. A ver, lo que pasa en ese sentido... Conchi Jiménez dice Roma, UTBH y Rubén sois mis personas favoritas. Gracias. Cuidado, eh, lo que nos acaba de decir Sergio. Sí. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Gracias, chavales. Adiós. Hasta mañana. Cuidaros. Hasta mañana. No te quito a mí. I'm all the way up. I'm all the way up.